Primeros resultados a corto plazo espera el sector privado ante la primera reunión de la Comisión Legislativa de Rescate al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico programada para este miércoles, según compartieron a Teleceiva Internacional. Nosotros como sociedad empresarial los vamos a apoyar en lo que nosotros podamos, porque dentro de la Cámara hay personas que tienen negocios de agropecuaria, y a ver lo bonito que se ha visto, el espíritu de la unidad para poder ayudar al centro regional, si es una joya, y es un lugar donde van a salir muchos semillueros, y muchos de los estudiantes, como lo hemos dicho, que vienen a recibir el pan del saber ahí, que es el 70% de los de afuera, vienen a contribuir en muchas cosas también para la CEIBA, entonces no lo podemos dejar caer, y llevarlo a un nivel que se parezca a competir con lo que es el Zamorano. ¿Hay esperanza de que esta comisión pueda dar resultados a corto plazo? Mire, todo depende del corazón del hombre, en nuestro país existe mucho el ego sistema, que si alguien no sale a relucir, que si alguien no sale, yo soy el que hice esto, y viene el yo, y ese yo se vuelve tan grande, que no hacemos nada, lo que se tiene que hacer, es hacer la unión, y tirar esa visión para que se pueda hacer algo. De su lado, integrantes de la comitiva ya cuentan con la respectiva agenda, que involucra los diferentes temas prioritarios dentro de la máxima casa de estudios a nivel regional. Uno, pues, el tema administrativo, el tema administrativo porque lo que los alumnos aducen es que no se está haciendo uso correcto del presupuesto, que no se está atendiendo los animales, que no se está dándole a ellos lo que ellos están solicitando, por ejemplo, si ellos quieren usar un tractor y ellos tienen que poner combustible, cuando la universidad debería ser autosostenible. Otro punto es la baja matrícula, pero todo esto es referente a lo mismo, al tener una mala administración, al tener un mal desempeño de los docentes, entonces los mismos alumnos van comunicándose, van expresándose cómo se siente en la universidad. Entonces, son varios temas que debemos ir solventando, pero ahorita lo principal es la comisión que está, la Junta Interventura que está, los alumnos aducen de que no está haciendo un papel que ellos esperaban, ya tiene más de un año de estar ahí. Entonces, tocar ese tema y buscar la manera más salomónica para poderle ya dar una salida a estos jóvenes que todavía se mantienen tomados sin poder estar recibiendo la clase. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Juan Fernando Torres.